Al bailarín y a todos, digo, pero esto qué, tres meses ensayando y ya no me pasa esto. Pero que eso fue de sonido. Fue de sonido, sí. Bueno, pero es que no les pasó solo eso, porque ellas iban, ahí las habéis visto con dos modelos así negros, dos vestiditos. Eso no era la ropa que se tenían que poner a azúcar moreno. Ellas llevaban dos modelos impresionantes de Montesinos, ¿no? De Francis Montesinos. ¿Y qué pasó? Mira, que te cuenten. Pues hija, se rompió la cremallera también. Yo hasta el principio, lo sé, estaba... ¿Qué pasó de todo? Es que no sabemos... Pues contame con eso, quedamos los quintos. Eso. No, pero espérate. Eso me encanta. Eso es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Olé. ¿Cómo es el movimiento que hacías tú? ¿Cómo es el movimiento? Esto es así. No, pero eso sí. Ah, así. Así. Encuentro la sangre y la vida de mi corazón. ¿Qué es lo que te hace? Sí, yo te hace así. ¿Qué te entraba? No, eso me entraba en nervios. Pero callaros un momento. Callaros, hombre. Callaros un momento. Que no calláis. Que llegamos aquí, vendemos un millón y medio de discos, espérate. Llegamos aquí a Madrid, hacemos un concierto y se va a la luz. No. ¿Cuándo? Después de los zapatos, que nos quedamos sin zapatos, los vestidos rotos, llegamos a España a un concierto guapísimo, bien pagadito, se va a la luz. Pero eso fue el generador. Eso fue lo que fuera, pero nos quedamos sin zapatos. Los vatios, que había muchos vatios. Los vatios. Bueno, pues por eso también. De todas maneras, nosotras... No, no digas eso porque es mentira, Antonia. No, no. O sea, supersticiosa, que no pasa nada. ¿Pero qué va a decir? No, no. ¿Por qué? No, pero vamos a ver. A nosotros nos pasan muchas cosas. Otra vez, estamos en Venezuela. Yo, como siempre, me pongo las pestañas postizas siempre. Bueno, esto... Porque a ella no le gusta las pestañas. Y yo le digo a mí, aquí ya dos, nene, las pestañas. Pero yo si no me pongo las pestañas, no me siento cómoda. Me pongo las pestañas. Pues pasa a todas, ¿verdad? Salgo a actuar y se me... Todas maneras a comprar pan, pestañas. Hombre, ¿por qué? Sí. Pero salgo a actuar y se me queda la pestaña aquí. No veía. Y ¿sabes lo que hice? Digo, mira, la vida es natural. Me cogí la pestaña y la di al público. Digo, perdón, tengo que parar porque se me ha metido la pestaña del ojo. Ay. Tú te puedes caer. Pero escúchame. Esas cosas luego son muy cotizadas. Eso por los artistas y los fans es muy cotizadas. Hay gente que tira camisetas. Ella tira pestañas. Azúcar moreno se quita la pestaña. Su maravillosa manera de ser y su forma de ser tan peculiar ha hecho que muchos artistas y muchos humoristas hayan imitado esta actuación. Os voy a poner una. Martes y 13. Bueno, esto se hace en bravo. No lo había visto. A vosotros ha gustado, tú con el carácter que tú tienes, no sé si a ti te hace mucha gracia que te emiten o sí. A mí me encanta. Sí. A mí me encanta, sí. Mira, cuando te imitan es porque eres burrante. Claro que sí. Cuando te imitan es para las uñas. Y aparte cuando te imitan con respeto y con cariño no hay por qué enfadarse. Con los retos y estoy saliendo el culo. Bueno, pero yo qué sé, sí es verdad. Bueno, bueno, pero fue como un toque de humor. No, pero aparte ya, ella son una de las artistas más imitadas, por ejemplo, en el mundo de las travestis, de todo el planeta. Ella, bueno, Azúcar Moreno, la que más y la que menos siempre ha hecho a Tonia Encarno. Te voy a demostrar, Luis Royan, que son las más imitadas porque hemos visto en el archivo y Martes y 13 no han sido los únicos que se han enfundado en esos trajes estrechos y sensuales de las Azúcar Moreno. No hay piroco más bonito que te pueden regalar. Dicen ole, 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 hola, mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar. Me damos patatas a la tortilla, un poquito de cebollita, le añadimos dos botitas, de buen aceite de oliva, lo que se morde en minuto, hasta que se dore un poco y empezamos a cortar el sabor. Yo siempre he querido que me enseñéis ese paso que hacíais con esa canción. Pero si nosotros no nos acordamos ahora. Pero tú lo haces. ¿Cuál? A ver. La del amor, la del amor. La del amor, ¿cómo era? ¿Tú te acuerdas? Qué buenas hechuras tenéis. No, cómo era, espérate, ahora nos has pillado, Toñi, Jolín. No, si era así. El amor, el amor, que se para en una esquina, nos asalta y nos derriba, cuando atrapa nos domina, y en el alma se amotina, no se le va tan violento. Era así, que tocamos, que hacíamos eso. Y era así con la mano así. Y ya está. Anda, que como bailarines nos van a contratar. No, las coreografías no las inventaban. Como bailarines nos van a contratar. Las coreografías y los bailes, los movimientos que hacéis las dos, ¿lo organizáis vosotros? ¿Lo montáis vosotros? A ver, había Charlie, que siempre fue uno de los que más nos organizaba las coreografías. Él nos, digamos, nos montaba los numeritos, ¿no? Pero luego nosotras, dentro de lo que nos enseñaba él, nos poníamos, o sea, lo que nosotras sentíamos. O sea, colocaros un poco, hacer los pasos más o menos iguales, pero, y nosotras luego cambiamos un poco todo. No, nosotras íbamos a nuestra bola. A nuestra bola. O sea, el hombre se mataba allí explicando y ella después ya a su bola. Lo que es tener buena genética, porque claro, la gente dice, ah, grandes estrellas, que luego llegan a los camerinos y dicen, fulanitas, Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, que piden 300 toallas de un solo color, flores, no sé cuánto. ¿Qué pide azúcar moreno? Donu y café. Pero que yo te digo una cosa, vamos a ver, eso todo es marketing y todo lo que tú estás diciendo. ¿Para qué cojo? ¿Para qué carajo? Bueno, no, la segunda palabra ha sido mucho más suave. Más suave, sí. Es que me ha salido del alma, lo siento. ¿Para qué quiero 300 toallas? Para llevártela. Para nada. Contería. 30 años, 30 años que han pasado así, han venido a presentar su último trabajo, punto de partida, que es el single, pero ellos comenzaron haciendo los coros, y los coros de sus hermanos que lo tenían en casa, de los chunguitos. Lo tenemos también. Pero mira los trajes, mira los trajes. Encadenado a tu querer, toda la vida quiero estar yo, aunque me digan qué va a ser, mi perdición. Encadenado a tu querer, toda la vida quiero estar yo, encadenado con las cadenas de nuestro amor. Encadenado a tu querer, toda la vida quiero estar yo, encadenado con las cadenas de nuestro amor. Ahora, de pelo, de pelo, pero fíjate, yo quiero decir algo de verdad, a lo mejor va a sonar... Esta tarde está muy callada. Mira, va a sonar fatal, pero yo me veo ahí, yo es que soy muy tímida. No te rías porque tú sabes que lo soy. ¿Está ligando ahora, Luis, o está ligando poco? Ella ronea, pero bueno, con una farola, pasa por la farola y hace así, la mira así. A ella le gusta ronear, ¿sabes? Me gusta ronear, pero ya está. Pero luego me tendrás que ligar. Luego te debes decir una cosa, son dos mujeres sensuales, han sido mitos eróticos y lo siguen siendo, las pruebas me remito, pero luego son muy conservadoras en ese aspecto, ambas, ¿eh? Y muy tímida. Y muy tímida. Ya me ha cortado, ya no me acuerdo de lo que iba a decir. Sí, me ha cortado una anécdota del coro. Ah, algo del coro. Del coro, Antonia. Del pelo. Yo me veo con ese vestido que me he visto ahora, y yo me veo ahora, y a lo mejor suena fatal, pero yo me veo mejor que cuando tenía 20 años. Y nosotros... Mira qué pelo, mira qué cuerpo. Nosotros también. La moda cambia. Y mira el escenario, tú has visto la cortina que había detrás del escenario. Sí, pero que te digo yo que la imagen de ahora es más bonita. Te va a quedar muerta cuando te ponga la imagen que te voy a poner. ¡Ay, Dios! Prepara. Los años 80 quiero decir que son años muy duros. Muy duros. Pero duro, duro. Los años 80 hicieron muchos daños, yo el otro día puse una imagen mía de los años 80 con un tupe estupendo, que sí que fueron duros. Vamos a verla. El pasado siempre vuelve. El pasado y pasado siempre, sí. No quiero que me quieras y acabarte odiando. Buscarte otra más tonta a quien hacer daño. Prefiero estar a solas, tranquila en mi cuarto. Y no en tu compañía, llorando y llorando. No quiero verte más. Oh, no. Oh, no. Intentando liarme. No, no, no. No puedo soportar. Oh, no. Oh, no. Justo por coleccionar. Amante. ¡Vámonos para allá! Va con minipú, con minipú. ¡Qué bueno, eh! Esto es buenísimo, eh. Esto ha sido maravilloso este momento. Hombre, es que buscar en las imágenes de los años 80... Pero cómo era la falda, cómo era la falda y el hombro. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Por favor. Pero esa música no es muy de vuestro estilo, ¿no? Es que nosotras vamos a ser muy rockeras. Es que hemos tenido un puntillo rockero en un momento importante nosotras, ¿eh? Bastante importante. Y en los 80 sobre todo. En los 80 sí que vamos a ser. Lo que sí es cierto es que habéis tenido verdaderos... Habéis hecho verdaderos himnos. Yo creo que... Total. Hombre... Lo que te he dicho al principio. Ellas pertenecen a la banda sonora no son de la vida de cualquiera de nosotros. O sea, ¿hay alguna canción que tú dices Azúcar Moreno y esto... Mira. Me acuerdo de mi boda. Tengo que levantarme porque tengo que bailar. ¿Qué tal? Se te cae los papeles. Se me han caído los papeles y todo. No pasa nada. Vamos a poneros unas imágenes de los exitazos que habéis tenido, que habéis hecho, que todo el planeta baile. Porque no es solamente que aquí hayan sido éxitos. Vamos a verlo. Y baila. Un amor que se para en una esquina, nos asalta y nos derriba, cuando tapa nos domina y en el alma se agonina. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Olé, olé. Olé, olá. Me entiro bombas bonito. ¿Qué te pueden regalar? Tengo a tu cuadro como el mío. Amén. A tus corazones como mi amor. Amén. A mi no sé tu rostrío. Amén. Amén. Es mi única oración. One, two, three. ¡Vamos! 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 Es que son tantos éxitos. ¡Vamos! 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 ¿Cuál ha sido el que más habéis vendido? ¿El éxito que más discos habéis vendido? Hombre... ¡Bandido! 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 Solo soy una vez. Es que fueron varios discos. Varios discos. El de Bandido, que hoy estuvo... Estaba la canción Devórame otra vez, que fue la que a nosotras nos hizo tener éxito fuera de España. En ese mismo disco, ¿no? Luego el... ¡Olé! El Devórame. El Devórame. Este fue brutal. Este fue el número uno en toda Latinoamérica durante tres meses. Con esta canción arrasamos en Latinoamérica, pero... Como era, como era, un poquito, hija. La canción... Claro, que no me acuerdo. ...fue así. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tu deseo más. El vigor lo guardé para ti. Y el ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Pero sí también se va de tu cañón. ¡Qué calor! Con el Mambo, una canción, una versión que hicimos nosotras del Mambo, esa nos llevó a Japón. Estuvimos en la lista de éxitos entre Madonna, Cher, entre las cinco primeros puestos en Japón. Y hacían concursos con la... No fue brutal. O sea, lo que nosotros hemos vivido a nivel profesional ha sido muy grande, la verdad. Por favor, cuéntame alguna anécdota de mi Toñi en Japón. ¡No! No tengo abanico, pero tengo tarjeta. Dejame un poquito, mira, escuchame la cosa. Que quiera contar unas cosas de Japón. Tiene que implantó hace un calor. Sí, mira, mira, mira. Espera, que vea contar unas cosas de Japón. Venga. Los chinos, a ver. Eso fue muy fuerte. Nosotras, claro, íbamos ya, pues, un poco en plan divas. ¿Y eso cómo es? Hombre, porque llevamos un montón de discos vendidos y íbamos en plan ahí, está, con todos los chicos. ¿Eras chinos o japoneses? ¿Eras japoneses? Son iguales, son iguales, se parecen, pero no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Entonces llegamos a un programa de televisión y nosotras en esa época llevamos unos escotazos de estos de vértigo. Y nos dicen los japoneses, oye, mira, estas chicas así no pueden salir, porque van muy fuertes. Nos pusieron un jersey de cuello alto. No me digas. Y yo dije, yo no quiero eso, perdona. Esa no es mi imagen y yo no voy a salir así. No pudimos ni esto. Y nos cerraron los escotes. Lo que sí nos pasó también. Y el plano aquí de la cara nada más. Y lo que nos pasó también con esta canción, Débora, en México, en las emisoras, cuando íbamos a hacer la promoción, esta canción la cortaba, o sea, la... ¿Cómo se dice eso? La censuraba. La censuraba. La censuraba por la letra. Por la letra. Hay un momento que a mí me emociona todavía. Hay un momento, yo voy a dar una larga cambia, hay un momento que a mí me emociona, y hay una canción que me emociona muchísimo, que es esta. A ver si me contáis la historia. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo. Es una pasada, dale. ¡Oh, qué bonito! ¡Muida, te lo juro! ¡Ven a vos! ¡Qué bonito! ¡Lánzate, lánzate! Sí, señor. ¡Qué bonita! ¡Es una canción en mi moda, eh! ¡Qué bonito! ¡Es una canción en mi moda! Esta es la letra. No se puede... Ella quiere seguir. Ella quiere seguir tú. No, pero, pero... No se puede tener más. Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Morí 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 ¡Ay! ¡Qué letra! Mira, con la letra ¡Enrique! El rute, el rute Sí, señor. Esta canción... A mí me pasa con esta canción Como cuando escucho las canciones De Antonio Flores, ¿no? Sí. Que te da coraje Que un genio Se haya ido. Enrique, uno de vuestros hermanos Sí. En el año 82. Muy enrique, sí, muy guapo. El otro día, además, íbamos de viaje, íbamos escuchando su música. Y te juro que estoy tan orgullosa de ese hermano que perdimos, que no lo hemos perdido porque los artistas no mueren nunca. Su música está ahí, su recuerdo está ahí. Siempre queda, claro. Y siempre está con nosotras. Era un genio. Era un grandísimo artista. Una gran persona, además. Una gran persona. Pero bueno, como dice Toñi, ¿no? Antonia. ¡Ole! Nos tenemos en esto, ¿no? Cuando escuchamos sus canciones, vemos sus vídeos. Sigue vivo. Sigue vivo de alguna manera dentro de nosotros porque hace ya como 30 años que murió. Muy joven, con 24 años. O sea, pero bueno, cosas de la vida. Lo que decía ella, es verdad, en el coche cuando íbamos a un concierto la semana pasada. Sí. Y nos vivimos muchas emociones dentro del coche. Porque, además, esta canción, precisamente. Es una canción... No, es que esa canción es... Es que te, 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 te... Va a quedar para la historia. Sí, ya queda. Es maravillosa. Mira, yo estoy viendo aquí... Ya parte la historia de la música. Yo estoy viendo aquí una cosa. Me están dando unas ideas. ¡Uy! Genial. ¿Me está leyendo? Si no ve. Si no ve. Si no ve. ¡Ay! Si ves. ¿Lo has leído, ¿no? ¿O qué? No. No, porque no ve. No, pero si no ve. Espera un momento. Pero espera un momento. Dejame que me voy a abanicar. No, porque no ve. Ella no ve. Me da la parte del guión para que se abanique y le he dado la sorpresa que viene ahora. No puede ser. No, pero si no... ¿La has visto? Te lo juro que no la has visto. No la has visto. Bueno, pero antes de eso, que no la has leído porque tú no lees. No, pero si lo que querías decir... Toma, que no ve de lejos ni de cerca. Que yo no di que lo... Toma. Yo lo que quería decir, si es que da igual, si es que no veo. Bueno, de que lo rápido que tengo que hacer un juego. Bueno, eso, que nosotras queremos hacer un llamamiento. Así se ve. Queremos un llamamiento. Aquí, ¿eh? Para nosotras. Aquí. Para nosotras tres o nosotras dos. A Montoro. Pero nos gustaría presentar un programa. ¡Ah! Nosotros... Sí. No, pues yo me apunto. Adiós. Yo me apunto. Escucha. No, no, Toñi, no, espérate, Toñi, Toñi, ¿dónde vas, eh? Espera, mujer, espérate. No, no, pero estaría muy bien. Ella presentará el programa y tú y yo... ¡Tus ojos! Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros seríamos... ¿Lo intentamos ahora? Yo quiero... Espérate, espérate, porque no es mala idea. Ella se presenta y tú y yo nos llamarían los sacarinos. ¡Ole! Por ejemplo. Porque estamos todo el día con las sacarinas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. A ver. Yo lo digo para los señores productores, pues si nos quieren contratar. A ver, ¿qué vas a hacer? Venga, buenas tardes. Venga, Encarno. Venga, te voy a hacer a la mano. Pero dime qué vas a hacer, porque... No, pero tú improvisa, tú improvisa. ¿Pasa una llamada, por ejemplo? Por ejemplo. ¿La cámara? ¿Cuál es la cámara? No, da igual. Es que no hay llamada. Mira, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a hacer primero un juego. Venga. Y así también se demuestra un poquito tu destreza. Eso. Yo quiero saber cuánto de verdad hay que os conocéis perfectamente. No solo porque sois hermanas, sino por las horas que lleváis juntas. Antoñita. ¿Qué pasó? Te voy a proponer una cosa. A ver, dímelo. Os vamos a hacer las mismas preguntas a las dos. Que no puedo hacer eso. Ajá. Pero os vamos a tapar los oídos con música cada vez que la otra responda. A ver si respondéis lo mismo. Me parece perfecto. Estaba asustada. Habéis visto que se ha asustado. Pero somos muy diferentes. Gindama, ¿no es que se llama? Gindama, Gindama, Gindama. Gindama. Ahí te invito. Yo estoy aprendiendo un poco. ¿Dónde estás? Luis, ayúdame. Venga. A ver. Esto te va a quedar como ahora como la dama de él. Trapa acá. Espérate. Apunta, responde en carna. Tú vas apuntando, Luis. A ver. Bueno, yo he pedido el guión, que estoy estupendamente. Decidme la pregunta, por favor. Vamos a ver. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas? Escucho a uno en inglés, no sé quién es. Pero está escuchando. No le voy a dar voz porque tú estás escuchando o no? O me estás leyendo los labios. Te leo los labios. Bueno, si quieres me voy un poco para allá. Mira para allá. Mentira, Antonia. No seas mentirosa, ¿eh? A ver, canta que yo te escuche. Canta un poquito lo que estás escuchando. No, ahora no. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Encanta. Primera pregunta. Primera pregunta. A ver. ¿Qué os tomáis? Mira para allá, anda, Alisha. Mira para allá, Antonia. ¿Qué os tomáis después de cada actuación? Un café y un donut. Eso va a ser fácil porque lo han dicho ahora. Segunda. ¿Habéis discutido en los 30 años por algún hombre? No. Nunca. Vale. ¿Está apuntando? Nunca. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la película que veis juntas muchísimas veces? Ah, bueno. ¿Cuántas son? Porque mira. Sí, porque a ver si, no sé si coincidimos, pero es que nos hacía reír muchísimo esa de lo de Andrés Pajares, Rocky, Rocky III, Rocky III. No, no, Antonio Torres, Antonio Torres. Rocky III. Rocky III. Mismo. ¿Alguna de vosotras ha ido con Reza a actuar? Las preguntas me las están diciendo, no son mías. Yo no, creo que no. ¿Y ella? Creo que, pues ella sí, seguro que sí. Ella seguro que sí. Mira, mira para allá, mira para allá. Ella sí. Espera, espera. ¿Cuál es vuestra peor fobia? Ah, fobia del ascensor. Sí. No lo podemos hablar. ¿Ninguna de las dos? Ninguna, ninguna. O sea, es pánico. A mí también. ¿Pasatiempo favorito de las dos? Uy. Hostia. No sé si nos ponemos a hablar. Claro. El bingo, sí. ¿El bingo? Sí. El bingo. Pero yo... No, 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 pero a ver, ese no es el pasatiempo. Sí, que ya es un bingo, lo que viene siendo un bingo. Un bingo a pasar todo el rato es un tatito. Vale. Un pasatiempo es obvio, o sea, para echar un ratito. Nombres de los perros. Nombres de los perros. Ella se llama Mickey, el mío tango. Vale. Mickey era, ¿no? Perfecto. Nos cambiamos los papeles. A ver. Y ahora coge la otra pizarra. Voy. Ella no va a dar ni una, ya verás. Espera, a ver, vamos a ver. Yo no sé si luego coincidirán lo que hay. Las preguntas, sí. Pero tú siéntate aquí para... Joñi, siéntate los cascos. A ver, Otoño. Porque estoy moviendo locas con este trajero. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo se trae? Que no sé quién es, una música muy rara. Yo creo que el ruso. Pero no has dicho que cantaba en inglés. Sí, pero en inglés mezcla con el ruso. Te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que contestar. Escuchando tu corazón. Verá, verá. Verá, verá. ¿Qué os tomáis...? No, tú no ayudas a nadie. No, hombre. No, tú no ayudas a nadie. Sara, mira para allá. Vale, yo voy para allá. ¿Qué os tomáis después de cada concierto? Un café y un dono. Ea. Bueno, no decir nada. Nada, nada, nada. Café, dono. Espérate, espérate. Vale, y dono. Segunda pregunta. ¿Habéis discutido alguna vez por algún hombre? Discutir no. Salimos con dos chicos iguales, gemelos, pero... Esto se ha bajado, perdona. ¡Ay! ¡No! Es que se me... Oye, el volumen, yo no sé quién lo ha bajado. No, que estampa, ¿eh? Que no, que te lo juro que se ha bajado solo. Pues póntelo. Pero, coño, si no hay sonido. No importa. Pues no digas nada, confiamos en ti. Ya, ya, ya. Vale. Escucha, ¿ha dicho no? No. Vale. Pero con los gemelos, ¿qué pasó exactamente? Con los gemelos, que nada, tuvimos un romance ahí de dos días y... Y es que eran iguales. Entonces... ¿Os lo pasaste o no? No, no. Pero nunca hemos discutido por un chico. Venga. ¿Cuál es la película que veis una y mil veces? La de Pretty Woman. ¡Ay! Eh... En la garganta. ¿Qué pasa? Pues yo es la que veo siempre. No es la garganta, es la que tú y yo... ¿Alguna de vosotras ha ido alguna vez, por casualidad, a las cosas de la vida, a actuar con algo de resaca un poquito? ¿De resaca? Sí, yo, pues sí. A lo mejor sí. Es que no me acuerdo. Pero yo creo que sí. Sí, ya. Quizá en algún momento. Sí, en algún momento de mi vida sí. Sí, pero no porque beba mucho, porque me tomo dos vinos y me emborracho. Se vuelve loca. Y me pongo guayas loca. ¿Cuál es vuestra peor fobia? El ascensor. ¿Qué os pasa en el ascensor? Cuéntamelo. Pues, por ejemplo, nosotros vamos a un hotel. Vamos al hotel. Como no esté en el primer piso, no subimos. Porque subimos andando. Y si no esté en el primer piso, vamos a otro hotel. ¿Como vais al Bali? Sí. No podemos. O sea, el ascensor es imposible. Yo no lo puedo coger ni ella tampoco. Nos vamos andando. ¿Os habéis quedado alguna vez encerrados o qué? Yo sí. Y me quedé una vez con un equipo de fútbol. Y te quedó un trauma. ¿A dónde es la ascensora? Ya sé. Ya sé. Ese día fue el día que llegaste con resaca al concierto. Ahí está. El día del ascensor. Ahora, yo me quedo con un equipo de fútbol en un ascensor y no me queda ningún trauma. Perdona, el trauma fue no poder arrematar porque estaban los... ¿Cuál es vuestro pasatiempo favorito? Pasatiempo. El bingo. Es que... ¿Cómo se llama el perro de tu hermana y el tuyo? El de Encarnas se llama Tango, sí, Tango, y el mío se llama Miki. Miki, un beso, te amo. Miki es el más malo del mundo. Miki que es lo peor. Bueno, pues vamos a comparar las dos respuestas. ¿Qué os tomáis después de las actuaciones? Café y Donut. Ah, no hicieron. ¿Habéis discutido alguna vez por un hombre? Nunca. No, nunca han acertado, han acertado. Ay, en la película hemos fallado. Dicen que os gusta ver Rocky III. No, pero a mí me gusta mucho Pretty Woman. Sí, a mí también. ¿Sabéis que es porque me vuelvo loca? Porque espero que algún día me pase eso. Aunque un Richard Gert de eso no... Pero, Toni, ¿para qué te pase eso? Tú sabes lo que tienes que hacer. Ah, bueno, pues tampoco... Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puede pasar? No, 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 pero te digo que si a ti te gusta que te pase en esa historia, sabes lo que te tienes que hacer. ¿Sigues creyendo en el amor o no? A ti, esta pregunta es para ti. Yo el amor siempre. Porque la otra después de 25 años del matrimonio, creo que cree. ¿Pero tú? Yo sí, yo creo en el amor ciegamente. O sea, yo sin amor no puedo vivir. ¿Estás enamorada ahora? No. ¿Seguro? No. Mírame los ojos. Mira. ¿Seguro? Segurísimo. Vale. Me encanta, dices, mira. Hombre. Pones la otra. ¿Alguna ha ido con la resaca? Ah, no, la resaca, sí. Ella, seguro, sí. Dice tu hermana, ella seguro, sí. Y tú has dicho, sí, sí, yo. Sí, pero también tengo que puntualizar una cosa. Puntualiza, puntualiza. Voy a puntualizar. En realidad, ella bebe más vino que yo, porque yo no tengo ni vino. ¡Anda! Oye, perdona, aquí las cosas, ¿cómo son? ¿Y tú eres una cerveza? Oye, oye, perdona. Oye, perdona. Una cerveza. Pero te salimos a tener una cerveza. Por favor. Calla paz. Por favor, calla paz. Calla paz. No queremos más discosión. No, no, no. No, no, no. La pequeña está... La pequeña está... Yo me tengo menos. De la pequeña la hablemos. ¿Qué tomamos vino? Tú. El vino. ¡Ay! Bueno, tú también cuando te pones... Bueno, vamos a comer, sí. Podemos discutir de otra cosa, por favor. Sí, por favor, vamos, vamos, venga. Van al bingo. Al bingo, al bingo. Los perros se llaman... Tango y Mickey. Y Mickey, o sea que muy bien, se conocen. Son hermanísimas. Esto está fenomenal, vamos a borrarlo. Vamos a la película. Solo es la película, pero porque últimamente ponen mucho esa película de Pretty Woman, la ponen... Que la han puesto mil veces y las mil veces la ven. Y la mil veces... Pero es que las mil veces lloro. Igualmente te veo, vamos. Bueno, vamos a sentaros que tenemos más sorpresas. ¿Vas así? Sara. Sí. Tú tienes que dejar ese sitio a la próxima persona que va a venir. ¿Me tengo que ir ya? A ver, que me digan, ¿qué hacemos? No, ya me quedo aquí con mi hermana. Que se chiste ahí. O te pones ahí. Coger la besita esa y ponte aquí a mí ver. O buscamos otro sitio donde te puedas sentar. O en el brazo. No, me pongo aquí en el brazo. Escúchame, no tenemos... Eso. Ahí, ahí. ¿Quién va a estar? Me muero de curiosidad. A ver. Bueno, yo quiero que tú me digas qué le pides. A un hombre. O a la vida, no, a un hombre. Porque yo le voy a pedir un poco de todo, hija. Que me haga feliz y que tenga de todo. Sobre todo, tú sabes una cosa que tiene ella, una fobia también. Ahora que estás hablando de hombres, de cita y tal. Ella es una maniática de la luz. O sea, me explico. Si ustedes están interesados en Toño y Salazar, no se la pueden llevar a estos restaurantes que tiene esa luz como de supermercado, de oficina, negativo. Imposible. O sea, tiene que ser esa luz así, como oscurita, vela. Velita. Pero sí, bueno, yo cuando me enamoré, que me casé con Roberto. Cuéntame lo de la farola. El primer día, lo de la farola fue muy fuerte. Fuimos a un... Íbamos por la calle y me dijo... Me llevaba para casa. Y me dice, ¿dónde vive? Y digo, pues mira, vivo aquí. Bueno, total, que muy gentilmente me llevo. Se para. En mitad del campo. En mitad del campo, porque yo veo en el campo. Y digo, no, 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 perdona, aquí no puedes parar. Porque la luz me daba de frente, pero si uno para, no hay que ver la luz. O sea, yo esta luz ahora mismo no la soporto. Yo no sé cómo estaré saliendo. Tú no eres como la amiga de Luis Royan que decía cañones a mi persona. ¿Qué es eso? Pues yo soy ese rollo, ¿eh? No te creas tú y yo. Serán velas. Mira, te voy a proponer una cosa. No sé si podemos... No, y le voy a pedir a mis compañeros que bajáramos un poquito la luz, pero eso es una barbaridad porque no lo he pedido antes. Así que vamos a imaginarnos que estamos en un ambiente estupendo y me vas a decir si te podrías enamorar de esta voz. A ver. Ya. Ay, no se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me acuerdo un suspiro que el amor callado se enciende con vela que ella era la vida para poderla. Yo también me podría enamorar de Juan Peña. Claro que me podría enamorar de Juan Peña. Vamos, lo tengo que decir. Qué divino, qué divino, Juanito. Bueno, caballero. ¿Qué tal? ¿Estás en tu sitio? Yo cada vez que veo algo digo, ahí está Juan Peña. Cantando, trabajando, dando gracias a Dios. Estuvo hace poco viéndolo ahí. Fui a verles que presentaban su último single, Siempre hay que estar con los azúcares, porque son las número uno, Toñi y Encarnas lo saben y tienen que seguir estando donde estaban, que eran ahí arriba porque han llevado el nombre de España no solo por Latinoamérica, sino por el mundo entero. Y que a nadie se le olvide que fueron las primeras españolas que una de sus canciones, El amor, fue banda sonora de una película de Hollywood, la de La Especialista. Sí, es verdad. ¿Cómo era esa canción? ¿Te acuerdas? El amor que se para en una esquina nos asalta y nos derriba, cuando atrapa nos domina y en el alma se amotina. No se le va tan violento que tocamos firmamento y vivimos en un sueño. El amor, el que no se falsifica, el que siempre está optimista de que venga cada día. Me da esto de canción, ¿eh? Me da esto de canción. Tú estás aquí hoy porque tienes una relación muy especial con ellas y porque las admiras por encima de todo, ¿no? Yo soy muy gran admirador de las dos. Con Toñi he tenido más trato. ¿Porque es algo más? Es verdad también. A mis presentaciones, a cumpleaños, igual que yo a los suyos, estuve también en su boda. Y es que yo siempre lo escuchaba en todas las compañías de disco, en todas las emisoras de radio. Cuando nos han puesto ejemplos de grupos, de duos que han triunfado y que siguen triunfando, eran ellas. Y es que son españolas, de raza, cantan de arte y son guapísimas. ¿Por qué no cantáis algo los tres juntitos así a capela? ¿Qué? ¿Algo que no sepamos los tres? Arráncate tú, Juan. Arráncate, Juan, venga. Una que no sepamos los tres. Una que no sepamos los tres. Y dice... Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me falta tu mirada para comprender que un día te irá. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Arráncate, me falta tu mirada para comprender que un día te irá. Si tú te vas, si nada será nuestro, tú te llevarás. Y en un solo momento y una eternidad, y no me digas nada, y si te vas. Es que nosotras, es que nosotras no sabemos más las de, por ejemplo, las de las flores. Si en el firmamento, todo ello tuviera, esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna a lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, por belleza sea, yo me seguiría por tu libertad, hay pena, dañita pena, 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 pena de mi corazón, que me coge por la buena, pena, con la fuerza de un ciclón. ¡Ole! 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 Otro le ha buscado, que no sabe dónde va y es un desierto de arena, pena, y es mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita pena. Nos encanta verlas también queriéndose tanto y con tantas ilusiones y tantos proyectos. Muchas gracias por esta tarde tan bonita. Te quiero a ti también, os quiero a todos y gracias por todo el corazón. Bueno, Azúcar Moreno, punto de partida. ¡Vamos allá! Mírame, no tengo miedo a los errores que dejó el ayer. Hoy miro al frente y veo en este nuevo amanecer un cambio de estación en el destino de mi piel. El corte de caminos entre tú y este cuerpo a cada lado que espera abrir sus alas dispuesta a despegar. Amor, que llegaste a mi vida. Amor, punto de partida la pasión. Amor, nos vemos a escondidas. Amor, volando en una nube bajo el sol. Bésame, mis labios guardan el secreto eterno que le den. Mis ojos buscan tu mirada esclava del placer. Mis piernas tiemblan de emoción al verte enloquecer. Mis manos van al ritmo de mis sueños tan prohibidos, tan perdidos. Amor, que nublan mi sentido al hacerse realidad. Amor, que llegaste a mi vida. Amor, un punto de partida la pasión. Amor, nos vemos a escondidas. Amor, volando en una nube bajo el sol. Amor, ay, 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 amor. Amor, que llegaste a mi vida. Amor, un punto de partida la pasión. Amor, nos vemos a escondidas. Amor, volando en una nube bajo el sol. Amor, ay, 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 amor. Amor, ay, 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 amor. Amor